Bueno, bueno amigos, aquí tenemos otra de 5 centavos. Parece que la boca la tiene torcida, los labios. Aquí la sensación de que tiene el labio de arriba más corto que el de abajo. Y luego tiene aquí la fecha, encima de la cabeza. Se distingue un... Bueno, se nota muy bien. No le vamos a dar importancia. No le vamos a dar importancia. Bueno, ahí el labio se ve que está quebrado el labio. Vamos a darle la vuelta, a ver. Aquí tengo que la fecha está doblada. Ya no me parece, pero bueno. Voy a comprobar, a ver. Bueno, bueno, está un poco doblada. Muy poca cosa, apenas se distingue. Por lo demás está bien. Está bien, vamos a dejarlo por la boca. Vamos a dejarlo ahí en la boca. Ahí está, amigos, vamos a ir a por otra. Bueno, aquí en Brasil para que se ven unas rayas por entre Brasil. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Venga, vamos a por otra. Por otra... Bueno, gracias. coronado. Gracias por ver el video.